Como ya vieron en el título, hoy junto con mi amigo Jesús MPX, vamos a seguir hablando de creepypastas malas de Pokémon, parte número 2. Sin más, comencemos. El amor enfermizo de lana, creado por el youtubero llamado Mr. House Oficial, y nos narra de como un chico rompe una alcancía que tiene guardado una buena suma de dinero. Él va hacia un centro comercial para comprar una nueva computadora, ya que la que él tenía antes ya no le funcionaba. Este joven se descarga todos los juegos que les gustaba, pero por razones de la vida se dedica a mirar la serie de Pokémon Sol y Luna en su nueva PC. El caso es que a la hora de buscar solo, se encuentra con un capítulo llamado El amor enfermizo de lana. A partir de aquí la creepypasta cae en picada. Mayogo estaban sentados, mientras comían o helado los dos juntos, pero cuando llegaron al final del helado se dieron un beso accidental, pero no paraban de besarse, cuando lana los vio le preguntó que significa esto, Ash le confiesa que ha estado saliendo con Mayogo y que ahora son novio, así que lana se fue enojada, y Ash quedó confundido de la actitud de lana, pero no le dio importancia. Ahora la cámara enfoca a la casa de lana, en donde ella estaba llegando y maldiciendo a Mayogo, pero te puedo el truco que le enseñó su abuela, que era el famoso. Me parece super raro que lana sienta algo por Ash, cuando realmente ella no siente nada por él, hasta en la misma serie nos da a entender acerca de que lana y Ash nunca podrían estar juntos. O eso creo. Después de que Malou muriera, Ash fue internado en un hospital sin la capacidad de moverse, lana lo cuidaría para que él esté bien. El caso es que ella se lo lleva a otro país, y de ahí, los demás descubren que ella fue quien ocasionó todo esto, terminando así este capítulo medio estúpido. Y por si no fuera mucho, solo miren esto. Con la música puesta al revés con todos llorando desconsoladamente, cuando lo terminé de ver lo primero que sé, me vino a la mente es compartirlo y hablarlo con mis amigos, pero eso fue lo peor que me pudo haber ocurrido, ya que una semana después llegaron unos señores con máscara y cuchillos, los cuales derrumbaron mi puerta, llegaron a mi cuarto y me dejaron inconsciente, y desperté en mi sótano amarrado en una silla, y a eso me lleva en donde estoy ahora los señores están bajando este es mi final moriré adiós. De verdad, ¿qué clase de persona termina una creepypasta de esa manera? Ya tenía el presentimiento de que esta creepypasta de Pokémon no iba a salir bien, tiene muchas inconsistencias, una trama super ridícula, una antagonista pésima y un final tan malo que causa mucha gracia. Yo espero que Mr. House haya hecho esta creepypasta a modo de broma, porque si no, me pego un tiro. Su creador se llama CastBM la creepypasta, se trata sobre una persona de paseo con su familia que estaban en Nuevo México en lo que ven una las mismas que hicieron que su camioneta se derrumbe pero no se acuerda el protagonista como se llama más adelante ve explorando el desierto ve a Ulises. El protagonista agarra una cuchilla y comienza a cortar el tronco que tenía a las criaturas me lo hicieron hacer Ulises con marcas graves saca una pistola. De explicar lo que está pasando. Para mi sorpresa, Ulises saca una pistola de su bolsillo y se dispara en la cabeza. No podía creer lo que acababa de pasar. Me quedo pensando en todas esas frases. Si se suicida el protagonista se trauma por eso, pero en la camioneta ve una criatura riéndose que rompe toda la camioneta y se procede a matar a la familia. El protagonista agarra la pistola tirada y se procede a entrar a la camioneta pero ve restos de sangre chorreando y ve como una criatura se come a su familia. Se me hace nudo la garganta al darme cuenta que le pertenece a mi hijo Julio. Por último, veo la escopeta con las balas regadas por el suelo. Estoy seguro que Susan estuvo a punto de usarlas. Es ahí cuando encuentro a mi esposa y a mi hijo. Se me parte el alma cuando veo que sus cuerpos han sido desmembrados y disecados quedando como simples momias. Me atormento en un fuerte dolor en el corazón, me resulta difícil de creer. Y ve balas de escopeta tiradas por todo el suelo de su esposa. Claramente sabemos qué pasó. El protagonista dispara a la criatura matándola. El protagonista ve a su hija asustada y procede a agarrarla en el fondo del bosque. Ve un montón de esas criaturas y procede a matarlos, pero el protagonista se queda sin balas. Y sigo el mismo proceso de eliminación. Pero caigo en la sorpresa de que ya no me quedan municiones. Dejo la escopeta y continúo corriendo con la boca energía que me queda. En un instante. Pero recuerda que la gasolinera está cerca y procede a escapar ya llegando a la gasolinera. Ve varios periódicos tirados. Uno de ellos era sobre las criaturas y en la gasolinera le dan un hogar. Bueno, esto ha sido todo. La creepypasta de las enfermeras y hoy es creado por The Gallin Dice y nos cuenta del secreto de las enfermeras y hoy, y porque todas son iguales. Jalo, ya que se supone que todas tienen distinta personalidad. Lo que no sabes es que ella instala un dispositivo de rastreo en tus pokeballs, en las 6 por si acaso llegaras a perder una. ¿Por qué? Porque en el momento en que cruzaste sus puertas, ella supo que serías perfecto. Fuera del hecho de que implementen un chip de rastreo me parece un detalle regular. Sin embargo, todo lo demás ya es relleno puro y super fantasioso. Resulta que si te quedas a dormir en un centro pokemon, las enfermeras te harán muchísimas cosas horribles para un ritual satánico. Solo miren. Pero ese no es el punto. Joy tendrá una sonrisa que tendrá tanto de payaso como de demonio, sacará una botella de suero con ADN especial, ADN. Cortará tu cráneo, solo lo suficiente para ver tu cerebro. El suero te será aplicado, y con el pasar de unos minutos, tu cuerpo asumirá la forma de una enfermera Joy. Tu corazón y tu cerebro volverán a funcionar mientras... ¿De verdad, es necesario que sean demonios? Lo peor de todo es que al final de aquel ritual te convertís en una enfermera, y encima lo que dice después el narrador me parece muy estúpido. Pues, descubrí que a la Joy original le gustaría algún día dominar el mundo con un ejército de Ioi's, que harán lo que se les diga porque está en su ADN servida la original, y miren quien es el que narra la historia. ¿Cuándo ayudándola? Soy yo, Chansey. Aún cuando me dijeron que jamás hablará de esto, aunque yo sea un pokemon. Pero bueno, esto último se lo perdono. Si les soy sinceros, esta creepypasta hubiera funcionado si tan solo no tuviese los rituales satánicos, y que las enfermeras Ioi's sean demonios verdaderos. Si Gallen Ice le hubiera quitado eso, y le hubiera puesto otra cosa más junto con un poquito de esfuerzo, la creepypasta sería un poquito decente.